Pero bueno, que pasa chavales, hoy toca todas las afinidades más 30%, así que vamos con el equipo main, con Subasa, con Georgie, con el Salinitas azul, por ese más 2 también, y vamos a ir con el equipo main, con el tiro de Ribaul y Subasa, ya que así puedo utilizar más boosters, aunque es verdad que me gusta mucho jugar con Santana y Natureza también el equipo. Pero bueno, de momento sigamos probando el equipo con Díaz, Roberto también, además que Díaz pega muy duro, además al ser verde puede con el Genzo Superstar, y a ver, parece que es un full hapo este, cuidadito, llevo a Kaltz, lo he quitado por Casa Grande porque si es que es cierto que Kaltz me da más seguridad con el marcaje, o si buscan hacerme un duelo contra algún cono o lo que sea. ¡Uh! Lleva a Ken rojo y full boost a Hyuga, ¿eh? Full boost a Hapos con doble aguante en la defensa y con Kaltz de infiltrado, cuidadito ese equipo, ¿eh? Bueno, no importa, como siempre, gente, un like en la descripción se agradecería muchísimo, y vamos a intentar marcar a Saguada, ahí está, doble marcaje, tiramos Tacle y tiramos Inter para que no pase de ahí, aunque bueno, ahí podía haber entrado Pascal en el duelo, pero como tenía marcado con Kaltz, el soporte de Díaz es de 100% con Pascal, no lo sé. Vale, tira pase, seguramente aquí se la quite Kaltz, bien. Hay que ir con Rival en este partido, porque tiene a Ken. Ok. Está un poquito lejos. Bueno, vamos a ver, si sale bien, hay que regatearlo, no tengo otra opción. Podría tirar pase atrás a Roberto, pero vamos a intentarlo así. ¡Hala, qué mentira! Pero qué mentira, no me lo puedo creer. Va a tirar regate, va a tirar regate. Vale, a ver, Rival, necesito que Rival se habilite ya, ¿eh? Balón para atrás. Subasa contra Hyuga no debería ser un problema. Deberíamos pasarlo sin ningún problema. ¿Urabia llama Isizaki o a quién llama? No me acuerdo. Vale, vamos con Pascal aquí. Es que no va a ser un problema si no... Ahí va, crítico. Vale, es que no lo veía muy claro, gente. No lo veía nada claro. Vale, podemos intentar buscar aquí a Díaz. Es que no lo veo nada claro, ¿eh? No lo veo nada claro. Es que tiene una defensa de 4. El problema es que se replegan muy bien todos atrás. Y le habilitamos a los dos de nuevo. Pepe contra Isizaki. No puedo avanzar, ¿eh? Qué barbaridad. Regate. Le adivinamos de nuevo. A ver si consigo... Vamos contra Soga. Ahí, ahí la pasilla Pascal. Bueno, no importa. Voy a tirarle el pase aquí. Me la puede quitar, ¿eh? Perfectamente. ¡Ah! Me adivinó. Bueno, eso es lo que hay. Es que no podía hacer mucho más, gente. Cubrimos a esa aguada. Autointer de Subasa. Va a perder el extremo. Mejor. Ay, vaya F. Por no darle el pase rápido. Por irme hacia atrás. Es Leo, ¿no? Ay, la habilita... Está solo el Hyuga. Está solo, gente. Justo ha buscado el duelo. El peor duelo que podía tener. ¿Por qué no le da pase directo a Hyuga? No lo entiendo. Si Hyuga está solo. Galvan, ¿pero qué haces habilitando a Hyuga, amigo? ¿Qué hace Galvan en vez de irse hacia adelante? No sé. Tengo que aprender lo de la defensa manual, ¿eh, gente? Te lo digo en serio. Hay que aprender lo de la defensa manual. Qué bueno es Georgie, joder. Es que es demasiado bueno, hermano. Es demasiado bueno. No sé por qué no ha hecho pase directo a Hyuga. Si podía haber pasado perfectamente. No lo entiendo. Cambiamos de banda. Voy a ir con Roberto y un rival por el otro lado, ya que ahí tienen Misugi. Vamos. A ver. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Perfecto. Hacemos el pase aquí. Valor aquí atrás. ¡Ah, que me la quita! Pero, bro. Pues el crítico ha sido. Madre de mi vida. Vale, problemas. Tenemos problemas, gente. Hay que parar eso. Hay que parar eso. Dios mío. Y saca otro crítico aleatorio. Dos críticos aleatorios seguidos. Pero, amigo. Y no lo toca Kaltz. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo. Y va a notar Hyuga. Pero, a ver. Vamos a ver. Es increíble. Es increíble. Yo de verdad que esto es increíble. Es increíble, gente. Pero increíble, de verdad. Vamos. Ya, me da igual, tío. Regate y regate. Es que da igual. Hay que pasarlos a los dos. Es que da igual. Va a tirar entrada a Inter. Ya tiene extremo también él. Ah, sin creer. Esto, cuando el juego no quiere... No quiere. Lo digo en serio, hermano. Qué barbaridad. Voy a tirar la entrada. Me quedo sin extremo. Estamos en problemas. Pepe contra Gakuto. Nos la tenemos que jugar aquí. Vamos a tirarle... Pared. Para variar. Es 50-50. O me adivina o me la quita. Así que no hay más. Me adivino. Era un 50-50 aquí, gente. Qué pena. Albán, bien. Pascal contra Gakuto. Aquí es la última. Pared nuevamente. No. Va a tirar... Puedo tirar regate. Tirar regate. Qué buena, Pascal. Juanito. No. Rival. Recepción y tiramos. Crítico de oro cuando no toca. Tiramos. Minuto 50. Me gana de boost. Tiene... Te ha inspirado ese Ken. Madre mía. Y el empate. Ok. Empatamos en el descuento. Y nos vamos a la prórroga. Encima ahora gano más 20% de extremo por 10. Así que va a estar más o menos. Continuamos. Partido complicado, cuanto menos. Hay que aguantarle estos 15 minutos. Porque seguramente él ya saque extremo. Vamos a marcarle a Subasa. Sabía que iba para Subasa ese balón. No tengo extremo por un pelo. Pero hay que tirarle todo, gente. Hay que tirarle todo. Él seguramente ya tenga extremo. Qué lástima. Me queda un PS del extremo. Qué mala suerte. Lo hubiese activado aquí. Para asegurar. Tira pared. Pues necesitamos que lo haga... Calz. Qué bueno es, joder. Qué bueno es. Es buenísimo, hermano. Era pase aquí. Estaba en línea el día. Era aquí. Shit. Nada, no pasa nada. Por si acaso lo voy a tirar ahí. Pero no va a pasar. Ah, encima hace Inter de primeras. Sacamos a la defensa afuera. No tiene opciones. Se queda sin opciones. Tiramos Inter. Tiramos... No, tiramos a entrada Inter. Porque de... De... Pepe no pasa. Ah, ya está. Aguantamos ahí el minuto 15. Nos toca a nosotros. Tenemos extremo, eh. Es la última. Literalmente tenemos la última, gente. Puede salir bien aquí. Tenemos extremo. Metemos regate para asegurar. Y pase a Roberto. Va a tirar Inter de primeras él. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Perfecto. Hotline. Contra... Contra Ishizaki. ¿Nos la jugamos contra Ishizaki? No, es que a lo mejor Ishizaki no lo pasa. Yo creo que a este sí lo pasa, eh. Yo creo que a Sawada sí lo pasa. Porque va con hotline. Y dependemos del crítico. Pero por fuerza bruta, rival debería pasar a... A... Vale, espérate. 161k. Doble regate. Y pasamos. Sin miedo, eh. No lo pasa. Por 5k no lo pasa. ¿Tan fuerte es el Sawada, amigo? ¿Tan fuerte es? Qué fuerte es el Sawada, amigo. Estamos en la última, eh. Es la última. Tiramos regate. Vale. Puto Leo. De lo juro, lo de Leo es criminal, eh. Lo de Leo es muy criminal, gente. Es que le voy a dar mal el pase, estoy seguro. Balón bajo, Juanito. Ya está. Minuto 20. No me da tiempo más. Juanito, confiamos todos en ti, eh. Todos en ti. 94. Juanito. Por 3k. No me lo puedo creer. Vamos, Juanito. 3k solo, eh. Y aún así. Buah, qué barbaridad. Qué barbaridad. Es el Goat. Totalmente. Si no está rival, está Juanillo. Qué loco. Pues nada, gente. Después de estar al partido. Qué barbaridad. Qué barbaridad de partido. Juanito al final lo volvió a hacer, como siempre. Fua. Pues nada, gente. Como siempre, like, suscripción. Y ascendemos al Superstar 3. Ahora sí que sí. De una. Vamos a por el Superstar 4, eh. Un abrazo, mi gente. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.